Sigo escribiendo Sigo escribiendo mi olvido, mi amargo pesar Sigo escribiendo consigo acercarme a ti más Quiero pasarme los días en una casa que haré Siempre contigo a mi lado, viendo la lluvia caer Buen sol muriendo en los campos, un futuro atardecer Sigo escribiendo mi olvido, muy lejos que estás Sigo escribiendo mi olvido, mi amargo pesar Sigo escribiendo consigo acercarme a ti más Sigo escribiendo canciones que alegren mi vida y que me hablen de ti Sigo soñando en mis brazos, aquello que anida mi absurdo vivir Escribiendo mi olvido, lo lejos que estás Escribiendo mi olvido, mi amargo pesar Sigo escribiendo consigo acercarme a ti más Sigo escribiendo canciones que alegren mi vida y que me hablen de ti más Sigo escribiendo canciones que alegren mi vida y que me hablen de ti más Sigo escribiendo canciones que alegren mi vida y que me hablen de ti más